La presentación de dos actividades que complementan la que ya habíamos presentado con anterioridad vinculado a la pintura en el casco histórico de nuestra ciudad que es el concurso de pintura rápida del día 30 de octubre. En esta ocasión pues les presentamos los dos complementarios, o sea, los que vienen a completar la agenda de ese puente, concretamente los del día 31 y 1, Día de todos los santos, por lo que le hemos llamado a estas actividades programación con motivo del Día de todos los santos. ¿Verdad? Bueno, concretamente se trata de dos actividades, como viene siendo habitual desde el área de cultura en la calle, cultura accesible, gratuita para todos los ciudadanos, vinculada a barrios de nuestra ciudad, en esta ocasión nos vamos al casco histórico con el concurso de pintura y una actividad que les presentaré después y otra de un carácter mucho más clásico, más potente en cuanto a lo que culturalmente, a los que programamos nos gusta decir que es la cultura clásica, que es la que alimenta mejor el alma, vinculado a un concierto de una de las, bueno, creo que la obra más conocida de Manuel de Falla, como es el amor brujo. Concretamente, refiriéndonos al amor brujo, será el día 31 de noviembre a las 8 de la tarde en el Teatro Cervantes y siguiendo el hilo conductor que también venimos planificando desde el área de cultura, que básicamente dice Linares con su artista, le hemos puesto este título fácil, perdón, pero que viene a reconocer el trabajo, la profesionalidad y la calidad de nuestros artistas en todas las disciplinas. Concretamente, en este espectáculo tenemos dos artistas de Linares, tenemos al director que nos acompaña en esta convocatoria, Antonio Ariza Montblanc, y también en ese espectáculo participará Belén Vega, que como todos ustedes conocen, incluso aparece en el cartel, es una cantaora de primer nivel, tanto ya en el ámbito, no solo local, que ya hace tiempo que lo fue y además de forma poderosa, sino ya nacional e incluso internacional. Será como les decía antes, a partir de las 8 de la tarde en el Teatro Cervantes, el día 31, y la venta de entradas están especificadas perfectamente en el cartel para aquellas personas que tengan interés en acudir. En cuanto a la obra, tenemos aquí al director que después contará muchas más cosas que yo, pero yo con vocación de síntesis, pues como le he dicho, la obra más conocida de Manuel de Falla, es verdad que se cumplen en estos años, y si no que luego me corrija el maestro, se cumple el centenario de la creación de esta obra, porque anduvo entre el 1915 y 1925, la verdad es que experimentó muchísimas modificaciones, hasta 11, a lo largo de su historia, y en esta ocasión la interpretará la orquesta, o sea, la parte de la Asociación Correo de Orquesta Provincial de Jaén, dirigida, como les decía antes, por Antonio Ariza, compuesta en esta ocasión por 16 músicos. Esta orquesta tiene un prestigio más que reconocido, ya con giras internacionales, la última que hizo concretamente a China en el 2017, donde ofreció 13 conciertos. En cuanto a la obra, pues tiene una personalidad muy fuerte andaluza, tanto en lo musical como en lo literario, lo que la podríamos definir como que tiene un carácter marcadamente andaluz. El libreto, ahí tenemos un problema, aunque originariamente lo presentó Gregorio Martínez, que tiene, actualmente ya se sabe que fue su mujer, María de la O. Lejárrega, la que los escribía y utilizaba el nombre del marido, pues porque en aquellos tiempos para las mujeres era un poco más complicado escribir. Y esta lo hacía con el nombre del marido, ya se sabe oficialmente que fue ella, María de la O. Lejárrega, la que hizo el libreto de la obra. Y en cuanto al argumento, a ver, esto sí que es que lo hemos hecho con muchísimo cariño, midiendo mucho lo que queríamos traer para el Puente de Todos los Santos. Es un puente donde lo espiritual, los espíritus, los fantasmas, andan deambulando en la cultura popular española y mundial, por así decirlo. A otros le llaman de otro nombre. Yo le voy a decir Puente de Todos los Santos. Y trata pues de Candela, de una muchacha gitana, cuyo amor por Carmelo se ve atormentado por el espíritu de un antiguo novio, pues algo licencioso y celoso, que se empeña en complicarle la vida. Y ahí está toda la trama. Al final la solución viene de manos de una tercera persona, que se llama Lucía, que ahora después el maestro, que nos cuente lo que crea oportuno y conveniente. La música tiene momentos de gran belleza y originalidad. No en vano el propio Manuel de Falla calificó su obra como una obra extraña, pero empapada de sentimiento, no solo andaluz, sino de sentimiento espiritual. Y tiene tres momentos álgidos, máximos, como son súper conocidos, como es la danza ritual del fuego, la canción del fuego fatuo y la danza del terror. Esos son tres momentos álgidos de la composición. Es una historia de hechizo y de brujería, como parece ser que es propio y típico en esta fecha que se nos presenta en dos fines de semana. Bueno, decir que desde el área de cultura todos los fines de semana estamos programando algo para ir alentando poco a poco ese engranaje que nunca lo hemos perdido, porque desde cultura siempre hemos ido programando, es verdad que con menos espectadores. Hemos estado a veces con luz de vela, pero siempre encendidos. Bueno, pues este sábado, como todos ustedes conocen, tenemos el encuentro de corales, por lo que este fin de semana también hay actividades culturales en nuestra ciudad. Bueno, y luego ya le ofrecemos una segunda actividad. En este caso se llama Los Espíritus del Pasado. Hay que decir que es una ruta teatral. Se desarrollará también en el casco antiguo, el día 1 de noviembre, a partir de las 8 de la tarde. Y les quiero contar un poco de qué va esto. Bueno, hay que decir que esta obra estaba prevista para el año pasado, no sé si lo recuerdan, pero tuvimos que suspenderla por motivos de la pandemia, por lo que hemos vuelto a recuperarla, porque en aquella ocasión nos pareció muy acertada y en este año nos sigue pareciendo igual. Las inscripciones ya se hicieron el año pasado, o sea, tuvo mucha aceptación, mucha gente se inscribió. Creo recordar que hasta 300 personas, que entonces tuvimos que distribuir en grupos de 8 personas. Afortunadamente, este año vamos a tener un poquito de más margen y será la propia compañía, o sea, el que se va a encargar de las inscripciones, los que vuelva a llamar a estas personas, pues con el ánimo de que entendemos que tienen cierta prioridad, ya que el año pasado se vieron perjudicados por la suspensión de la ruta de teatro. Bueno, pues en esta ocasión, en el casco antiguo, van a aparecer personajes, fantasmas, espíritus del pasado. Personajes como Cristóbal de Olí, Paco Baños, Carlota Renfri, Natalia de Castro, un hermano de la Orden de San Juan de Dios, algunos musulmanes que otros, nuestra Emilce para contarnos qué fue Cástulo, las hijas de la caridad, la historia del Hospital de los Marqueses. En definitiva, una recreación y un paso por la historia a través de personajes de Linares que nos van a narrar y con los que los asistentes, el público puede interactuar. O sea, en el sitio donde se van a ubicar, empezaremos a las ocho de la tarde desde la Iglesia de Santa María, iremos haciendo el recorrido por grupos, distintos grupos a distintas horas, los espectadores pueden interactuar y estos fantasmas o espíritus aparecerán entre efectos especiales, pues música ambiental, en fin, por propiciar un poco la recreación del Día de Todos los Santos. ¿Qué hemos pretendido? Pues volver a dinamizar la calle y hacer también cosas en nuestro teatro totalmente diferentes, complementarias todas ellas, porque todo lo que contribuye a hacer felices a los ciudadanos a través de la cultura es nuestra santa obligación, nuestro deber y además nos satisface y nos llena de orgullo hacerlo. Contar, estamos contando con los mejores profesionales, tanto de ámbito local como algunos de carácter provincial, regional e incluso nacional en todas nuestras programaciones y lo que queremos es recuperar el pulso hacia el puncín y catapultar la cultura de esta ciudad al lugar que merece, que es estar en los primeros escenarios, en los primeros tablones con la fuerza y la potencia que esta ciudad merece. Y no sé si me he dejado algo en el tintero, no, no me he dejado nada, tampoco, a ver, nosotros lo que esperamos es que la gente disfrute y queremos que vaya gente, pero también es importante que la gente que vaya disfrute y que se pueda enriquecer de todo lo que la cultura sabe y puede aportarnos. Y estamos haciendo, bueno, agradezco infinito al Departamento de Cultura, que es verdad que con muchísimas dificultades estamos trabajando, el espacio ha reducido, la pandemia ha sido muy dura y es verdad que tengo el lujazo de tener un equipo entregado, súper profesional, que alivia mucho la carga y que está haciendo un trabajo ímprobo por llevar la cultura de esta ciudad donde merece. Y luego, como no, a todos nuestros artistas, tanto los locales como los que no lo son, pues porque están entendiendo las dificultades por las que se ha pasado a la hora de programar y en la actualidad, pues efectivamente, pues ya estamos entregados casi a una programación completa, 100% activa y eficiente en todos los fines de semana, incluso entre semana, en otros espacios culturales como son la Biblioteca Municipal y el Archivo Municipal.